Siempre yo estoy aprendiendo, yo no estoy peleada con la preparación, siempre estudio, siempre me preparo cada día para aprender algo nuevo porque nunca dejamos de aprender. Así que la gente cuando dice es que no tienes experiencia, bueno, y los que tienen experiencia también les respondo, ¿qué les han resolvido a esas personas que tienen tantos años? A los malos gobiernos me refiero a ellos porque también hay personas con experiencia que trabajan bien.